Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a este canal. Espero que se encuentren muy bien, que hoy coman roscón y chocolate, porque aquí se come rosca de reyes por ser el Día de los Santos Reyes o Día de los Reyes Magos. Hoy voy a ver un video que sé que muchos de ustedes ya conocen esta historia. Y bueno, pues vamos a ver este video que se llama Los regalos de los niños holandeses llegan de España. Es el canal de Hispania que ya muchos de ustedes conocen. Los regalos de los niños holandeses. 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 No me engañan la canción, decía algo como querido San Nicolás, ¿no? Pero en realidad le llaman Sinterklaas a este Santa Claus o este San Nicolás holandés. Y también en Bélgica lo celebran. Entonces la historia dice que viene Sinterklaas, bueno Sinterklaas, desde España, desde Madrid, y se embarca. ¿Quién sabe en cuál de los mares que bañan a Madrid y de sus ríos, en cuál de las riberas. Pero se embarca y trae los juguetes hasta Holanda. Embarco desde Madrid. Pero bueno, es una linda tradición. Y también este Sinterklaas, pues ya una vez que desembarca, ¿no? En cualquiera de los puertos, ya va con su caballo blanco, pues va por los tejados entregando dulces y regalos a los niños. Nada más que ellos se adelantan un poco antes. Es el 5 y 6 de diciembre cuando, o sea, en vez de enero, cuando se celebra esto. Y sus ayudantes son los Svait, ay, no me acuerdo ahora. Pero eran como Pedro el Negro o algo así. Y por eso las imágenes se veían que se pintaban la cara. Pues a mí se me hace una linda tradición. Y creo que si eres un niño holandés, pues debes de crecer con mucha ilusión de visitar a España. Porque pues es del país donde te llegaban los regalos. También les digo que los belgas lo celebran. Celebran suarte piten. Son los pedros, los negros, que son los pajes del Sinterklaas. Bueno, pues eso fue todo por este pequeño video. Espero que les haya gustado. Espero que si no conocían la tradición de los Países Bajos, porque no, holandeses no se debe decir, es Países Bajos o Níderlands, pues ya la conocen. Bueno, pues esto fue todo y feliz Día de Reyes. Y espero que les hayan traído muchos juguetes y regalos en lugar de carbón. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!